Te llevaste lo que me prometiste Sin pensar en el daño que me hiciste Si supiera lo triste que se siente Cuando se quiere como te quise a ti Te llevaste mis ojitos verdosos De esos labios que un día fueron sinceros Los recuerdos que nunca se me borran Aunque pase, aunque pase mucho tiempo Rocío, Rocío Algún día pagarás tu castigo Rocío, Rocío Y vendrás a regresarme mi cariño Claro, claro que vuelves Pero de rodillas Te llevaste mis ojitos verdosos De esos labios que un día fueron sinceros Los recuerdos que nunca se me borran Aunque pase, aunque pase mucho tiempo Rocío, Rocío Algún día pagarás tu castigo Rocío, Rocío Y vendrás a regresarme mi cariño Rocío, Rocío Rocío, Rocío Y es el sabor rojiente Y es el sabor rojiente Yo he actuado Gracias por ver el video.